muy buenas chicas y chicas sean bienvenidos a este nuevo vídeo estamos nuevamente en skyward y pues hace cuánto que nos vamos a caigar skyward perdón hace muchísimo creo y pues me venido porque he visto que han sacado nuevos mapas pero la verdad no lo he probado bueno este es el primero que estoy probando y se llama bambú vamos a ver qué tal me va a la que no vaya con nada verdad por los momentos están saliendo cosas básicas no 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 el desgraciado oso tenía como velocidad y como les dije chicos vamos a seguir probando las las los mapas nuevos esto que han salido vamos a ver qué también me va qué tan mal me va espero por lo menos ganar una partida este mapa se llama tnt y pues la verdad es que están bastante chulísimos ya hacía falta unos cuantos mapas nuevos en skyward porque ya nadie lo juega como antes alguien me está viniendo alguien me está viniendo lo escucho lo escucho le acaban de disparar lo escucho lo escucho lo escucho hoy hoy está por arriba está por arriba a ver a ver a ver a ver a ver a ver mira este 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 es el pesado del arco pesado del arco vamos a tirarle unas cuantas bolas a este hombre hacia que está aquí está oh oh what the fuck es que tiene yo no sé qué ha pasado en skyward que ahora tienen las espadas empujes que ahora tienen no sé no sé pero bueno bueno chicos ya como les digo no sé que tienen ahora las espadas pero qué onda o no sé si es el mouse que a mí me está fallando que ya no tengo la misma sensibilidad de antes ok pero bueno a ver ahí está vamos a poner esto por aquí no me ha salido nada para pegar nada nada para pegar esto por aquí las botitas ya me están viniendo verdad ya me están viniendo así vámonos 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 uff uff que ya no tengo con que pegarle ya no tengo con que pegarle vamos vamos oh mira a sentín a sentín ojo vamos pero que tiene que tiene más asqueroso este vamos 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 ahí está ahí está se la lleva se la lleva esta me la llevo yo esta me la llevo yo pero que por qué no pega what the fuck pero por qué no pega la por qué no pego con espada vamos vamos ahí está uff que este hombre no quería este hombre no quería ceder uff madre mía madre mía compañero uff ahí me he jugado bastante ir solo con el arco o ir solo con el pico mejor dicho pero bueno es sobrevivido y pues creo que ahora tengo estoy bastante bien ahí está con esto por aquí vamos 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 a ver vamos vamos que quedan tres de aquí llego bien vamos en el medio no hay nadie por eso creo ya está uno ya está uno ya está uno así vamos vamos desgraciado vamos vamos que venga que venga que venga que venga opa 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 vamos vamos es el a es el a que ya lo extrañaba vamos vamos bien vamos no menos no me puede matar no no me puede matar la abuela 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 bien mira el lag en la que ha pasado con el a nada bueno la plata la partida anterior le he perdido por el pinche lag de la madre que yo pensé que me había ido cuatro meses aquí tranquilito volvía y al lax iba a ir pero bueno el lag sigue como como el primer día que fue esto vamos a ver vamos a ver si no da una espada por lo menos verdad ahí está por lo menos una espada aunque no tengo pechera eso es muy bueno si tengo pechera no tengo ahí está perfecto perfecto pues voy hasta arriba vamos que yo me voy al medio vamos vamos a ver si puedo construir como ate vamos esta esto lo ponemos aquí perfecto ahí hay uno construyendo uff uff el lag el lag el lag vamos no madre wey por favor a ver que las cosas no están saliendo como yo las planeaba me está yendo súper mal pero bueno he estado a punto de ganar una partida pero me lo han quitado eso por ahí eso por ahí eso por aquí y eso por aquí perfecto y ahora esto bien una espada la necesitaba uff la gente ya al medio la gente ya va al medio esto por aquí perfecto vamos al medio nosotros también entonces la gente es es que salen del tirón corriendo mira 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 este mira este a ver y se lo lleva todo what 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 mira mira como pegan o sea que pasó aquí creo que aquí el problema chicos es que está jugando gente con rango y como ya saben la gente con rango suele pegar mucho más diferente a la gente normal sin rango como nosotros los mortales ah pero bueno 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 a ver eso por ahí y bueno eso no lo quería ahí pero bueno si me sirve para llegar al medio a ver se ha caído el otro ahí está vamos perfecto perfecto vamos aquí bien ahí está muy bien creo que llevo todo sí perfecto perfecto mira 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 si logro conseguir algo con que pegar mira cómo pega mira cómo pega y luego dicen que soy yo bueno a ver otra vez en mapa tnt y espero que ahora me salgan bien las cosas pero no sé no sé es que fue a ver esto por aquí perfecto no sé qué está pasando no sé qué está pasando hay gente con un demasiado rango y no me dejan jugar en paz esto por aquí esto por acá esto por acá esto por aquí ahí estamos ahí perfecto 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 este mapa está bastante complicado porque tenemos que llegar de isla en isla pero bueno vamos 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 no quiero que se caiga no quiero que se caiga vamos vamos el lag bien 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 se cae se cae por pringado perfecto 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 vamos a volver vamos a volver está que recuperado he recuperado por lo menos una espada sí porque ahí ya no hay nada vamos a ir con este hombre a ver se lo está pegando con alguien oh my god oh my god ha explotado en mil pedazos del hombre uff que hay gente en el medio hay gente en el medio mira hay gente en el medio aquí se lo han pegado como tontos a ver cómo puedo hacer para llegar ahí tengo pescado perfecto esto por ahí esto por ahí vamos creo que vamos a tener que ir al medio creo que aquí no hay proyectiles vamos vamos ahí está bien 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 no no puede ser no puede ser que la gente aquí con el rango no se puede chicos con el rango es imposible pelear bueno creo que esta va a ser la última uff mira sí 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 esta va a ser la última partida perdamos o ganamos mira y la han botado pe vaya suerte la mía vaya suerte a ver esto por aquí sí mira mira es que no me está no me está cargando nada no me está cargando absolutamente nada todo se me está la guiando más de lo normal se me está dando un lag tremendo vamos perfecto perfecto lo botamos vamos pero que abran los cofres que se abran los bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo la verdad es que no he podido ganar esta ya está muy difícil porque está jugando gente con rango en estos momentos y además que mi internet está más bajo de lo normal me está dando un lag que te que te mujeres y pero bueno ha cambiado algunas cosas en minecraft skyward pues casi no la verdad que está bastante igual vamos a traer próximamente un vídeo en el que en el cual voy a darles clases a todos voy a ganarla pero bueno si les gustó recuerden comentarlo compartirlo suscribirse seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla y en la descripción y nos vemos hasta la próxima bye